La vi por última vez, aquí hasta aquí, Cuando mi alegría, poco a poco se alejaba, Y el suave corazón, melancólico y cobarde, Al contemplar tu rostro, callaba, sentí frío, Era el río de la ausencia, sentí miedo, miedo del olvido, Que penetraba en mi cuerpo su presencia, y sentirme ante ella confundido, Adiós le dije estrechándole en mis brazos, adiós, adiós, Adiós le dije estrechándole en mis brazos, adiós, adiós, Me iré ya por el camino, de la vida incierta, Dejando mi corazón, en tu regazo, para que lo guardes, Con un cariño incierto, en el sombre se empalicó, Viviendo en tus recuerdos, mientras regreso, Sentí miedo, que no haya muerto, sentí frío, Y era el frío de la ausencia, sentí miedo, miedo del olvido, Pero llévame diario en tu recuerdo, me extinguiré, Si para ti yo he muerto, regresaré a ligarme con tu cuerpo, Mi bien a ti, pero llévame diario en tu recuerdo, Me extinguiré, si para ti yo he muerto, regresaré a ligarme con tu cuerpo, Mi bien a ti.